New Swag Riding El Darno Ey, yeah Tu sabes que los manes estan buscando en la calle una guiara asi como tu Aja Pero mas que busque, busque nada mas encontre a Vikasco Eres mi Betty Boo No me cuenten su problema Tu sabes cual es la queja El gato malcriando suelto Una guiara como tu Una chica como tu Los manes estan buscando Una guiara como tu Una guiara como tu Una guiara como tu Una chica como tu Los manes estan buscando Una guiara como tu Tu cuerpo natural no es artificial Los manes ríen lo que se llaman para estar contigo Porque tu cuerpo es perfecto Y no te miento Me pieza cabeza tu eres un monumento Tu cuerpo natural no es artificial Los manes ríen lo que se llaman para estar contigo Porque tu cuerpo es perfecto Y no te miento De pieza cabeza tu eres un monumento Una guiara como tu Una chica como tu Los manes estan buscando Una guiara como tu Una guiara como tu Una guiara como tu Una chica como tu Los manes estan buscando Una guiara como tu Por eso digo Plata, plata no te puede comprar Carro, carro no te puede comprar Prenda, prenda no te puede comprar Prenda, prenda no te puede comprar Porque tu eres niña nada mas Sobrecilles plata, plata no te puede comprar Carro, carro no te puede comprar Prenda, prenda no te puede comprar Porque tu eres niña nada mas Una guiara como tu Una guiara como tu Una guiara como tu Los manes estan buscando Una guiara como tu Una guiara como tu Una chica como tu Los manes estan buscando Una guiara como tu Yes, girl, yes, you priceless That's why you looking at your tight dress Your face never clean like a girl in magazine When all the man in yate ven, you make them ask it for a bit Yes, you priceless That's why you looking at your tight dress Your face never clean like a girl in magazine When all the man in yate ven, you make them ask it for a bit Una girl como tú Una chica como tú Los mames tambosando Una girl como tú Una girl como tú Una chica como tú Los mames tambosando Una girl como tú Ey, yo ya tu se cual era que El mismo gato malcriado A.K.A. Naty K.A. You know Naty K.A. Del gato malcriado No me cuenten su problema You don't know this The news to a rhythm Big up for you, ey No laughing, warriors Yo la sección me entretiene You don't know A.V. Music You don't know Yo el mundo entero No me cuenten su problema No me cuenten su problema T Yeah, yo la sección me entero